Primero vamos a poner a cocer la patata y los huevos que van a ir en esta rica ensaladilla. Bien, los huevos cuando haya hervido 10 minutos los sacamos. Ahora vamos a poner a cocer al vapor los calabacines. Cortamos así en daditos para la ensaladilla el calabacín, ¿veis? Y vamos poniéndolo aquí, en el cocedero de vapor. Me voy a aprovechar para saltear las colas de estos langostinos. Las cabezas las voy a conservar, para luego hacer una salsita para añadirle a la ensaladilla. Gotita de aceite, aceite de oliva virgen extra, seguimos con las buenas costumbres. Y aquí con esa gotita de aceite salteamos los langostinos. Vamos, pizca de pimienta a la sartén. Vale. La patata ahora la cortamos, hacemos como unos palitos, como para hacer patatas fritas y cuadraditos de esta guisa. Con el huevo lo mismo, las olivas. Hoy van rellenas de anchoilla. Las picamos un poquito, los langostinos, los pelo y pongo las cáscaras aquí en las cabezas. Esto lo machaco todo y luego el juguito que suelte de ahí también se lo añadimos. Apretáis así con un cacillo y este juguito le va a dar una chispa especial a esta ensaladilla de hoy. ¿Veis? La maonesa, lo que nos queda. Último golpe. Un huevo entero. Ahí. Zumo de medio limón. Hoy con toque de limón la maonesa en lugar de vinagre. Zumo de medio limón. Ahí. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Sal. Aceite. Ponéis en el fondo. Quietos ahí. Al principio quietos ahí abajo. Y luego a poquitos arriba y abajo. Ponemos todo lo que hemos picado en el bol. La maonesa. Mezclamos todo bien. ¿Veis? Sin exceso de maonesa, ¿eh? Así. Ahí. Rebanaditas de pan. Un pan interesante. A mí me encanta este pan con corteza. Me gusta mucho. Así. Así. Y ahora... El toque final. Y el toque final... ...es este. Mirad. El de las cabecitas de los langostinos. ¡Buah! Y ya. ¿Veis? Y ya. ¡Veis! Y ya. Y ya. marcador.